Nosotros estamos pidiendo justicia a los padres, estamos desesperados. A mi hijo lo robaron en el dique, fue el día 17 de marzo. Lo robaron, lo quisieron matar y él se defendió y ahora mi hijo está preso. ¿Tu hijo es policía? Mi hijo es policía de la federal. Mi hijo es policía de la federal y él se defendió. Parece que los policianos se tienen que defender. Yo necesito que nos ayuden, que nos escuchen. Estamos desesperados, nadie nos escucha. ¿Qué pasó ese día? Su hijo está detenido, pero recorrando el hecho original en la zona del dique. Nosotros, ese día, él se fue a las 5 de la tarde, él me dejó a mí en la iglesia cuando me dejó. Él tiene una moto y de ahí se fue al dique con unos amigos. Y cuando volvía del dique, lo robaron. Mi hijo llegó ese día, ese día a las 3 de la mañana después de lo sucedido, todo golpeado, todo sucio, con un puntazo acá y nadie, a los que lo atendieron no salió nada. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque su hijo está acusado de una muerte de los delincuentes. Lo único que sucedió acá es que él, viniendo de divertirse del dique, se defiende de dos que lo quieren robar. Eso es lo puntual. Con el alma reglamentaria. Con el alma reglamentaria. Él responde a los tiros que le tienen. Sí, lamentablemente, desde lo que pasó, acá se defiende. Lo que quiero que queden claros es que se defiende. Él no ataca, es más, le entrega la moto, le da la llave, le piden la campera, y cuando se dan cuenta que es policía, empiezan a tirarle. ¿Qué día ocurrió? ¿Qué fecha? Bueno, fue el día 17, entre las 19, no, no, del 2013. A él lo ponen... De hecho, uno de los que queda, él lo asiste, él se encarga de llamar al 911, se encarga de llamar a la asistencia médica. Ese chico entra con, creo que con conocimiento y con vida al hospital de Moreno. Se pierde el contacto ahí, de lo que pasó con esa persona. ¿No es cierto con ese chico? ¿Cómo salió la detención de su hijo ahora? Hace cuatro meses, después de... El 14 de marzo. El 14 de marzo. El 14 de marzo. ¿Es de este juzgado de garantía? Sí. ¿Por eso están acá? Sí, por eso estamos acá nosotros, reclamando. Ahora, es todo al revés, dicen todo al revés, eso es todo mentira. Yo quiero... Están las cámaras de seguridad del frigorífico, yo quiero que no desaparezcan las cámaras de seguridad del frigorífico. Ahí se veía claramente que a su hijo... Ahí se hicieron robar, él se defendió. Si usted quiere una prueba más técnica de todo esto y de la defensa, tenemos... Está el abogado, Luis, por favor, ahí se va a acercar y le va a arreglar. ¿Cuál es el reclamo que trajeron hoy, puntualmente? Justicia para mi hijo. Justicia para mi hijo. Que sea, está preso y no se sabe, también no está definido y ya le devuelvan. No está la baja de la federal, porque era efectivo de la federal. Él todavía no tiene la baja, él está todavía con todo el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!